Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con DEAD METAL. Esto es el arco alterno que vemos en la serie de Justice League. Esto es Justice League número 57. Iniciamos con un relato de fondo de Nightwing. Llevaba un año siendo Robin cuando me infiltré en una reunión de la Justice League. Era claro cuando no solo salvaban al mundo, impusieron un estándar para los héroes. Cuando los vi, creía que podía hacer cualquier cosa y quería ser parte de eso. Entonces perdieron. Había muchos héroes atrapados en la prisión de New Apocalypse, pero he estado más tiempo junto a la Justice League que cualquiera de aquí y podía ver lo que el resto no. Estaban improvisando. Tras los discursos, la actuación y las sonrisas, estaban igual de asustados que yo. No estaban listos para confrontar eso. Entonces me fui. Allí vemos a Hot Girl en esta reunión que habíamos visto en números anteriores de Death Metal. Él se acerca a Hot Girl. Hot Girl, escuché que Wonder Woman te encargó una misión. Ella le responde. Sí, necesitamos liberar a la legión de Doom del trono de perpetua. Bueno, estoy dentro entonces. Hot Girl le pregunta si le iba a decir a Batan. Dick le responde. No, está muy ocupado. Los anillos de poder oscuro son mucho con lo que lidiar. Entonces, ¿tienes idea de dónde está el trono? No, Nightwing. Pero hay rumores de que alguien nos puede ayudar. Ese es Lauderswamp, lo que solía ser Bloodhaven. Oh, Bloodhaven debería encontrar una manera de sobrevivir al fin del mundo. Pero aquí hay una gran cuestión. ¿Qué haremos con la legión de Doom una vez que los liberemos? Allí nos movemos al presente. Justamente había ocurrido esto que temía Nightwing. Nuestros chicos habían logrado derrotar al Omega Knight de perpetua y la legión de Doom había sido liberado. Pero ahora esta los estaba atacando. ¡Muera! Dice Gorilla Groot. Nightwing trataba de escaparse de él, mientras que al mismo tiempo evitaba los ataques de Sinestro y de Cheetah. ¿Cuál compañero de Batman es este? Tiene más que Hal Jordan. Preguntaba Sinestro. Cheetah decía mientras intentaba de igual manera acabar con Nightwing. Tus reflejos de felino son impresionantes, chico maravilla. Pero en ese momento, Marshmallow Hunter llega y da un fuerte golpe a la tierra. ¡Suficiente! Starfire llega y le pregunta Nightwing si estaba bien. Él le responde. No, pero Detective Tim, creo que no salió de este Starfire. Allí teníamos a todos nuestros chicos en frente de la legión de Doom. Cyborg toma la palabra. Ustedes tres necesitan parar y escuchar si quieren permanecer con vida en esta pasadilla. Gorilla Groot le responde. No seguimos órdenes de ti, Cyborg. Cheetah continúa después de él. ¿Qué demonios pasó aquí? Un minuto estábamos con Lex Luthor y al siguiente estábamos atados a un trono. Al parecer los chicos tampoco entendían qué estaba pasando. Sinestro dice. Mis lecturas del mundo son muy inusuales, Cheetah. Allí los miembros de la legión de Doom me escuchan. Perdimos, Sinestro, pero he venido a rescatarlos. Dice Lex detrás de la legión de Doom. Sinestro ataca a Luthor. En el piso, el resto de la legión de Doom va a pedirle explicaciones. Tranquilos, sé que cometí un error, pero me alzaré y les mostraré al mundo quién es Lex Luthor. Y la legión de Doom se alchará conmigo. Les mostraremos al mundo que estaban junto a Doom. Gorilla Groot le grita. Nos vendiste estas mentiras antes. Es tiempo de que pagues por ellas. Antes de que golpea a Lex Luthor, Starfire ataca a Groot. Lex necesita pagar por lo que ha hecho, pero lo necesitamos vivo. Si no están de acuerdo, tendrán que pasar a través de nosotros. La legión de Doom estaba dispuesta a pelear. Y la pelea entre ambos continúa, mientras que Nightwing trataba de mantener vivo a Lex Luthor. ¿Por qué me salvaron de su venganza? Le pregunta a Lex. Nightwing le responde. Me salvaste de estarro. Considera que estamos a mano. Mientras la pelea continuaba, Nightwing ve acercarse a Detective Chimp. Chimp, ¿estás vivo? No por mucho, amigo. ¿A qué te refieres? Ustedes tontos están tan ocupados peleando para ver eso. El Omega Knight no ha muerto. Y precisamente así era. Detective Chimp señala y el Omega Knight estaba ahí, intentando ponerse de pie. Lastimado, pero no ha acabado. Él levanta su mano y manda a volar a todos los chicos que estaban peleando abajo. Gorilla Groot dice, ¡Debemos correr! ¡No hay razón para combatir a este monstruo! Eres una desgracia para todos los primates, Groot. Te salvamos el pellejo y te irás. Sinestro continúa. ¿Acaso no olvidado como de poderosos en los Omega Titans? Nuestra mejor oportunidad para sobrevivir es retirarnos ahora. Allí, Nightwing ataca a Sinestro antes de que este rayo del Omega Knight acabe con él. Si dejamos al Omega Knight, Perpetua sabrá que sobreviviste al trono y vendrá por ti. Si quieren conservar su libertad y sus vidas, detendremos al Omega Knight ahora. Síganme. Marshmallow Hunter, conéctanos. Y a la Legión de Doom. Marshmallow Hunter así lo hace. Dick continuaba diciendo, Ok, este es el plan. Hot Girl, Cyborg y Starfire necesito que pongan cobertura de fuego contra el Omega Knight. La última vez que lo distrajeron, estuvo bastante bien. Quiero que lo vuelvan loco. Lex, mientras se distrae con la Justice League, acerca a tu equipo al trono. Lex le pregunta por qué. Cuando el trono explotó, dañó parcialmente al Omega Knight. Haremos eso de nuevo. Si Perpetua aprovechó el poder interno de Sinestro, Cheetah y Groot, nosotros también podremos. ¿Puedes hacer eso con los restos del trono? ¿Lex? Allí Lex le responde. Está hecho. Esto quemará al resto de fuerzas, incluyendo tus espectros ultravioletas, Sinestro. Prefiero el color del miedo de cualquier modo. Bueno, entonces apunta el anillo hacia el Omega Knight. Y fuego. Y así lo hacen. Sinestro, canaliza toda esta fuerza. Y como lo habían planeado, esto acaba ahora sí con el Omega Knight. Cayendo al piso y explotando. Ya victoriosos, Starfire le dice a Nightwing. Es bueno verte como líder, Nightwing. Bueno, no estoy seguro de estar ahí aún. Pero siempre solía pensar que las Justice League lo notarían. Y en este momento, realicé que tenemos que seguir con nuestras entrañas. Incluso si eso implica improvisar a veces. Allí The Captain Chin pregunta que qué era lo que seguía. La Legión de Doom le dice que iban a regresar justo donde estaban antes de acabar con el gigante. A punto de matar a Lex. Este último, encara a la Legión de Doom. Sé que rompí su confianza en la Legión de Doom. Pero puedo renovarla si se reúnen conmigo. Tengo planes. Hay otros trabajos conmigo. Cosas que he puesto en marcha que pueden ayudarnos en lo que queremos. Sin tener que pedir ayuda de la Justice League. Nightwing continúa. Lex, para. Tu orgullo te está cegando. Lo entiendo, perdiste. Y yo también. Pero todos necesitamos aprender a movernos de quien fuimos en el pasado y... Seré el hombre que era. Allí Marsha Manhunter se comunica con Luthor. Lex, te dije que si entrabas de nuevo en mi cabeza, te quemaría, marciano. Lo recuerdo, Luthor. La Justice League podría necesitar tu ayuda. Me rechazaste entonces, Lex. Hay un dicho en la Tierra que también tenemos en Marte. Si tan solo hubiéramos sabido lo que sabemos ahora. Pero tú ahora ya lo sabes. Entonces te lo digo de nuevo. La Justice League podría necesitar tu ayuda. ¿Qué camino eliges ahora? Allí, la legendadum, se va por un tubo boom. Por favor, dígame que Lex no podía usar un tubo boom todo hace tiempo. Dice Cyborg. Halt Gear continúa. No importa, necesitamos regresar a New Apocalypse. Y esperemos que Batman, Wonder Woman y Superman también terminaran sus partes del plan. Marsha Manhunter continúa. Estaba fuera de alcance para la conexión telepática. Pero lo alcancé con los Green Lanterns. Están regresando del multiverso y quieren que los veamos en Temeskira. ¿Y cómo demonios llegaremos allí? Encontraremos un camino. Después de lo que acaba de pasar, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque somos la Justice League. Mientras veíamos estas imágenes, el relato de Nightwing continuaba. La primera vez que vi a la Justice League era solo un niño. Y los observaba desde mis jóvenes ojos. Eran más grandes que la vida, perfectos. Siendo parte de un significado del mundo para mí. Pero a través de los años vi sus tropiezos. Y este mundo mostró su mayor error. Al inicio me asustó. Pero ahora, me recordó lo que realmente es la Justice League. Son un grupo de gente que sin importar el resto, inspiran a otros a ser héroes. Esta historia continuará en Death Metal Número 5. Y sí, este es el final de este número de la Justice League. Todo este arco alterno ya está aquí en el canal. De igual manera se lo iré dejando ahí abajo para que vayan a verlo. Death Metal Número 5 se subirá hoy mismo. Y si eres de un futuro no muy lejano, ya debes ser aquí en el canal. Así que revísalo para que vayas a ver qué son estas imágenes que vimos al final del cómic, ya que todo eso se explica ahí. De igual manera te iré dejando todo el arco de metal y Death Metal completo. Así que anda, revísalo. Y si quieren más de esto, hágamelo saber. Dale en buen al video, likes, comentarios y comparte el video por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden qué vamos subiendo o no aquí al canal. ¡Suscríbete al canal!